¡Hola caliopeños! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Vamos a ver las ofertas de Lidl en tiendas desde el lunes 5 de diciembre hasta el jueves 8 de diciembre. En la parte de alimentación tenemos la naranja de origen España 4 kilos por 3,19. El puerro de origen España 500 gramos 1,49. Cebolla dulce también de origen nacional el kilo por 1,79. Vemos la rúcula que tiene 50 gramos por 55 céntimos y la ensalada 4 estaciones 250 gramos por 67 céntimos. Pasamos a pan y bollería tenemos el panecillo con semillas 70 gramos 22 céntimos. Mini rústico de 45 gramos por 7 céntimos la unidad. Debajo costillas de cerdo troceadas de origen España 550 gramos 3,75. Barra tradicional de 250 gramos 39 céntimos. Y al final de la página tenemos pechuga de pollo entera de origen España 1,300 por 5,79. Y a su derecha burger meat de pollo y pavo sin gluten y sin lactosa 500 gramos de origen España 2,79. En la página siguiente tenemos marisco por ejemplo aquí vemos estas cigalas congeladas que vienen 500 gramos entre 10 y 12 piezas 10,49. Debajo langostino de Madagascar que son de tamaño grande vienen entre 4 y 8 piezas contiene 400 gramos 14,99. Vemos también carabineros crudos 300 gramos vienen entre 6 y 8 piezas 23,99. A su derecha tenemos este bogavante entero cocido que viene listo para descongelar 10,99 pesa 325 gramos. A la izquierda un poquito más abajo tenemos gambón salvaje argentino de tamaño grande viene 1 kilo contiene entre 10 y 20 piezas 11,99. Y también congelado tenemos al final de esta página a la derecha necoras cocidas 500 gramos que son entre 4 y 6 piezas 6,99 y mariscada cocida que contiene langostino, gamba blanca, bocas y pecho de cangrejo austral 500 gramos por 12,99. Pasamos de página tenemos un especial de real vallal corte que son embutidos ibéricos. Tenemos lomo de cerdo ibérico 90 gramos 2,89 salchichón ibérico 90 gramos por 1,65 chorizo ibérico también de 90 gramos 1,65 debajo jamón de cebo ibérico 90 gramos por 4,49 a su derecha jamón serrano de reserva 90 gramos 2,19 y más a la derecha pareta de cebo ibérica 90 gramos 3,69. En la página siguiente un especial de quesos tenemos a la izquierda queso azul blue stilton 220 gramos 3,49 a la derecha queso blando irlandés tenemos brie o camembert contiene entre 150 y 200 gramos 3,49 la unidad debajo a la izquierda queso chidar irlandés vintage white 400 gramos 7,99 y a su derecha crema de queso que tenemos tres sabores boletus y trufa queso fresco san marzano con tomate y cebolla o queso crema de gambas. Tiene unos 100 gramos la unidad y cuesta 1,99 vamos a la página siguiente tenemos las galletas neo de sunday que vienen en pack de 2,89 céntimos debajo a la izquierda la valencianas 350 gramos 1,29 avellanas tostadas de alesto sin gluten 200 gramos 2,19 y a su derecha bebida de avena vegana y sin lactosa 0% azúcares añadidos especial para café porque es más cremosa un litro por 1,19 debajo tenemos bizcochos tolen de mazapán con pasas sultanas 1 kilo por 4,59 y es de favorina a la derecha de suchar esta lata vintage con dos turrones de suchar el pack de 2 con la lata 7,99 luego tenemos un especial de productos ferrero tenemos los moncheri pack de 30 bombones 7,15 luego una caja más pequeña de moncheri de 15 bombones por 4,49 debajo a la izquierda ferrero pocket coffee 18 bombones 4,49 a la derecha bombones rafaelo pack de 15 3,49 y al final de la página tenemos ferrero rocher la caja de 16 bombones por 5,29 la de 24 bombones por 8,99 y la de 30 bombones por 8,09 vamos a la sección de bazar tenemos un especial de juguetes para los más peques varios juegos de madera por 22,99 en la unidad tenemos puzzle enmarcado arco iris juego encajable arco iris tenemos triángulos pilares de montessori también tenemos juegos de cálculo de madera en distintos modelos a 9,99 cada uno debajo a la izquierda formas encajables de madera en varios modelos viene un set con varias piezas 5,99 la unidad a la derecha piezas magnéticas de madera también con un set de varias piezas 6,99 y al final de esta página tenemos juegos de madera de clasificación y pizarra de doble cara cada uno de ellos 14,99 en la página siguiente tenemos juguetes de motricidad de madera como puzzle de aprendizaje, juego de piezas encajables, juego de cálculo o juego de equilibrio 9,99 la unidad contiene varias piezas cada uno debajo juguetes de madera encajables tenemos zanahorias encajables, cactus encajable o cubos con letras cada set 9,99 más hacia abajo pizarra de madera que mide 20 x 15 x 6 centímetros 14,99 nos incluye además de la pizarra el rotulador borrador y tres tizas a la derecha tablas de aprendizaje de maderas de letras y números a 8,99 la unidad en la página siguiente tenemos juegos de pesca, de memoria o de equilibrio a 4,99 cada uno, todos también de madera tenemos juego de pesca, de memoria, de equilibrio o de dominó por 4,99 la unidad más hacia abajo a la izquierda un juego de motricidad de madera, vemos una locomotora pero hay seis modelos a elegir, 9,99 el set a la derecha caja luminosa de madera con varias plantillas de colores y números incluye cable usb de carga, mide 39 x 27 x 8 y cuesta 29,99 al final de esta página a la izquierda tablet de aprendizaje de madera que mide 15 x 19 centímetros 12,99 en la parte central bloques de construcción de madera tiene varias piezas y tenemos cinco modelos a elegir 14,99 y a la derecha torres de piezas apilables, tenemos varios modelos a elegir y cuesta cada uno 8,99 en la imagen siguiente tenemos una estación de aventuras, este cuartel de bomberos aunque hay tres modelos a elegir que viene con efectos de luz y sonido, vienen 164 piezas, 49,99 el set debajo tenemos juegos de sobremesa, mini hockey, mini futbolín o mini billar mide 31 centímetros x 51 x 9,5 y cada uno de ellos cuesta 16,99 debajo a la izquierda coche teledirigido, tenemos varios modelos a elegir, 19,99 y es recargable nos incluye también pilas, a la derecha vehículo con luz y sonido tenemos varios modelos como helicóptero de bomberos, policía, etc 19,99 el set si pasamos de página vemos accesorios de cocina de juguete, tenemos un set de pizza, de postres, de té o de comida rápida y el set con varias piezas cuesta 7,99 debajo a la izquierda maletín profesional, tenemos aquí en la imagen de herramientas o médico pero hay tres modelos 9,99 el set a la derecha pizarra magnética con formas geométricas de madera 11,99 y al final de esta página tenemos un set de manualidades de joyería, brillante, divertida o brazaletes por 7,99 el set y a la derecha de Parkside herramientas eléctricas de juguete tenemos tres modelos, aunque aquí vemos la atornilladora pero hay varios modelos 12,99 la unidad pasamos de página y tenemos estas figuras Funko por 11,99 hay 14 modelos a elegir a la derecha un set de juego de Super Thin tenemos tres modelos, cada uno de los sets 15,99 más hacia abajo a la izquierda un set de muñecos articulados 9,99 y tenemos un quad con un ladrón tenemos una motocicleta de policía tenemos varios vehículos a la derecha un set de figuras de bomberos o de policía 3,99 el set más hacia abajo set de juego de arena mágica perfumada 15,99 y nos incluye además de la arena 15 herramientas y moldes con la guía de instrucciones y a la derecha bebés llorones, lágrimas mágicas 12,99 tiene unas medidas de 11 centímetros por 7,5 y nos incluye biberón, chupete, lazo y silla hay varios modelos a elegir vemos también este peluche interactivo que repite lo que escucha y se mueve y tenemos tres modelos aquí vemos un cactus y un mono pero hay tres modelos 14,99 cada uno a la derecha peluche interactivo 19,99 tiene una altura de 20 centímetros y nos incluye chupete, biberón, cepillo y manta debajo tenemos este peluche de la marca Nichi que hay cuatro modelos tiene una altura de 25 centímetros y cuesta 9,99 a la derecha la muñeca Julia que tiene una altura de 46 centímetros cierra los ojos y hay tres modelos a elegir 29,99 más hacia abajo tenemos este sonajero colgante en cuatro modelos con estimulador de sentidos de vista y oído 7,99 la unidad y a su derecha muñeco bebé que viene con un body de manga corta un gorro, pañal, orinal, biberón, cuchara, tenedor y plato y además de beber hace pipí lo hay en dos colores y cuesta 24,99 hay cuatro títulos es a partir de tres años 12,99 debajo a la izquierda puzles de madera en varios modelos a elegir 3,99 la unidad a la derecha juegos de madera de distintos tipos para los más peques a partir de tres años como este puzle de números puzle de manos 5,99 el set más hacia abajo a la izquierda puzle de animales de madera 3,99 la unidad tenemos distintos modelos y tenemos luego otros puzles de madera y tenemos otros puzles distintos de madera también de animales por 4,99 cada uno vemos este juego de mesa de 5 en línea para dos jugadores de Frozen hay cuatro modelos a elegir incluye un tablero 25 cubos 15 cartas de personajes y reglas del juego 14,99 el set a la derecha peluches monstruosos 6,99 la unidad debajo un peluche bailarín en varios modelos 14,99 la unidad a la izquierda juego de cartas de Frozen incluye 20 cartas una figura un dado y el manual de juego hay cuatro modelos a elegir 4,99 el set si seguimos hacia abajo tenemos a la derecha juguete de madera con chocolate por 7,99 y al final de esta página tenemos a la izquierda pasatiempos infantiles hay cinco títulos vienen 24 páginas más cuatro páginas de pegatinas 3,99 la unidad blog revelador para colorear con agua 4,99 la unidad viene con cuatro tableros temáticos reutilizables y lapicero y tenemos varios modelos a elegir y a la derecha peluche duende con caramelos 6,99 la unidad bueno pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os veo en el siguiente vídeo chao chao